En este video te voy a enseñar como capturar a todos los iniciales en Pokémon Escarlata y Púrpura Que necesitas, donde conseguirlos y obviamente como llegar hasta ellos Así que si quieres saber como hacerlo, bueno pues, comencemos el video Ok, para atrapar a los iniciales solamente vamos a necesitar 3 cosas Primero, el DLC del tesoro oculto del área cero Yo te recomiendo comprarlo en la eShop de Japón Ahí me costó como 400 pesos en lugar de los casi 700 que cuestan la de México Segundo, haber pasado todo el DLC Literal hasta que te salgan los créditos con las dos fotos que te tomaste Y ya por último, donar puntos arándano para que aparezcan más Pokémon en los biomas Este último es el más tedioso de todos Ya que necesitas 3.000 puntos por cada bioma Y como hay 4 biomas en total, pues vas a necesitar 12.000 puntos Pero tranqui, si quieres conseguir puntos rápido Yo te recomiendo que juegues con amigos en el círculo Unión Ya que si son unos 3 o 4 personas los que están jugando Los puntos que consigan juntos se les van a sumar Aparte de tener misiones que les dan hasta 600 puntos De esta forma yo lo conseguí en unas 2 o 3 horas Pero bueno, ya mucho contexto, vamos a empezar Lo primero que harás es en el disco índigo ir al salón del club de la liga Entramos a la computadora y hasta abajo estarán las 4 opciones del club del biodomo Cada una correspondiente a una zona del domo Así que aquí hay una pequeña pausa donde estarás viendo en pantalla que iniciales aparecen en cada zona Por lo que si no tienes los puntos suficientes para desbloquear todas Pues al menos desbloquees solo el que necesites Pero si tienes los puntos, pues mejor todos Pero bueno, supongamos que sí tenía los puntos y desbloqueaste todos Volvasor aparecen en el área costera, justo por esta zona Volas al área exterior y justo en los alrededores es donde va a aparecer Volvasor Así que pues ya nomás se toca estar ahí un rato buscando los alrededores Pero eso sí, fíjate bien que por el color verde se camuflajea bien Como por ejemplo a mí aquí que me apareció alrededor de unos arbustos Y pues no se alcanzaba a ver totalmente Pero si aparece tú ahí, búscalo un ratillo Para el caso de Charmander tendremos que ir a la parte del centro del área árida De hecho hasta a mí en este caso me parece que hay una aparición masiva Así que ya te das la idea de que es justo en el centro del área Así que vuelvas al lugar más cercano Y cuando te acerques al área deberás de empezar a buscarlo por el suelo Charmander es un Pokémon muy común Así que no debería ser difícil de encontrar Pero igual ahí puedes estar un rato a ver si te salen Shinies O a ver si te sale para colarme la vida oculta No sé, ya hay más formas como tú lo quieras ver Pero justamente va a aparecer en esta área Y por último Squirtle Esta tortuga va a aparecer en el área escarpada Siendo más común alrededor de los charcos de agua que hay en las zonas de roca Así que te recomiendo volar a la plaza escarpada Ya que justo al lado tendrás muchas zonas de agua Y justamente como te digo con charcos Entonces nomás te tiras ahí por el alcantilado que está al ladito Y pues ya nomás queda estar un rato buscándolo hasta que salgan Como te digo puede salir alrededor de este laguito Pero es más comúnmente también que aparezca en los charcos Como por ejemplo a mí que me apareció pues aquí todo solito en este charco solitario Pero si sale tú búscalo aquí Pasamos a la segunda generación con Chico ahorita Ella sale en el área costera Justo en toda la zona de bosque que hay alrededor Entonces vuelas al aula exterior que es la zona más cerca Y ya lo que queda pues es dirigirse a la parte del bosque Y estar muy al pendiente buscando para que no se nos vaya a perder Que por el color es muy fácil no verlo Pero si sale Tú ahí entretente un rato buscándolo Para el caso de Sinaquil ponme mucha atención Ya que solo va a aparecer en una zona En el área polar justo en esta parte del mapa Que es como una montaña Hay una cueva Dentro de esa cueva es donde puede aparecer Así que volamos a la zona de descanso para llegar más rápido Vamos a ir con nuestro Coraydon rodeando la montaña Para en la parte de enfrente encontrarnos con la cueva Fíjate muy bien que sea esta de aquí Nomás entramos y veremos que tenemos muchos Pokés Incluso hasta un Duraludón con la entera cristalización de Akashida Y alguno de todos esos podrá llegar a ser Sinaquil Si en tu caso como el mío no sale Sinaquil en la primera Lo que vas a hacer es volar a otro bioma Y volver a la zona polar Al volver a entrar a la cueva los Pokémon se habrán recargado Y así tendrás otra vez la posibilidad de que te salga Sinaquil Como en este caso que fue el mío Aquí mucha suerte que para mí es el que más me tarda en salir Pero de que sale si sale Y por último para Totodile Tendremos que ir al área árida Si abres el mapa Totodile va a aparecer en las partes donde hay agua como pantanosa Así que volamos a la zona más cerca Y nos acercamos con Coraydon hasta donde sale Ya no más hay que estarlo buscando Porque puede salir por los alrededores en el pasto O hasta dentro del agua nadando Como en mi caso que salió justo en medio de un charco Pero de que sale si sale No más ahí buscarlo un rato que vale la pena Porque mira no más la querida que tiene todo bonito Terminamos ya la segunda generación Vamos con la tercera Para que nos aparezca Trico tendremos que ir al área escarpada Así que ya en el domo abrimos el mapa Y Trico aparecerá justo en los alrededores de este tramo de bosque Que tiene como un laguito Volamos a Plaza Escarpada que es la zona más cerca Aquí ya no más planeamos para llegar al bosquecito que te dije Y lo que va a quedar es empezar a buscarlo Principalmente por la zona alrededor del lago Que es donde más aparece Puede que te arde un poquito Pero si sale Tú tranquilo Ahora para el caso de Torchic Al igual que con Cyndaquil Solamente va a aparecer en una zona del mapa Torchic sale en el área polar Justo en esta parte del mapa Ahí hay una cueva Dentro de esa cueva es donde va a poder aparecer Así que volamos a la Plaza Polar para llegar más rápido Vamos a ir con nuestro Coridon por la parte de atrás de la zona de batalla Y ese como juego que se encuentra entre la montaña Es donde estará la cueva No más entramos Y generalmente verás un meta entera cristalizado Pero alrededor de él podrá salir Torchic Si no te llega a aparecer en la primera Solamente vuela otro bioma y vuelve Pero de que sale, sale Y por último para Mood Keep necesitamos ir al área costera Si abres el mapa, Mood Keep va a aparecer dentro del laberinto lumbre Por lo que volamos al aula exterior Y justo al lado de donde aparezcamos estará la entrada a la cueva Si tienes suerte, Mood Keep va a aparecer en los primeros niveles Pero si no, puedes tener más oportunidad si lo buscas más al fondo por donde hay charcos de agua Vamos ahora con los de cuarta generación Torwit saldrá en el área escarpada De hecho puede aparecer en la mayor parte de toda la zona Pero yo te recomiendo que lo busques justo en esta zona del mapa En el cruce de la zona polar Ya que aquí puedes volar directamente Y aparte casi siempre va a salir en ese mismo lugar Para Chimchar igual será muy sencillo Aparece en el área polar y de manera muy común por toda la montaña Ganando toda de nieve Así que volamos al aula exterior Y puedes empezar a buscarlo desde ahí mismo Con suerte estará súper sérica Como aquí que a mí me apareció justo al lado del punto donde llegamos volando Pero como te digo puedes salir en toda la zona de nieve Así que si no te sale aquí Pues puedes caminar ya sea arriba hacia abajo Pero en la zona de nieve Y por último Piplo Igual va a salir en el área polar Pero al contrario que Chimchar Piplo podrá aparecer por toda la zona de agua Para encontrarlo más fácil Vuela a la zona de descanso Y a partir de ahí podemos empezar a buscarlo Yo más comúnmente lo he visto sobre la nieve que en el agua Pero puede aparecer en ambos lados Así que lo más seguro es que lo termines encontrando muy rápido Antes de continuar con los iniciales de quinta generación Que no se te olvide de darle like a este video Y suscribirte para lo siguiente Ya que estaré subiendo como hacer varias cosas Igual en Pokémon Escarlata y Púrpura Pero también videos relacionados a Pokémon Como combates, loques y todo eso Así que después de este spam Ahora sí vamos con los iniciales de quinta generación Snivy sale en el área árida Pero solo en la parte superior derecha Ahí por donde se ve la mancha café del pantano Así que volamos a la zona de descanso Y podemos llegar muy rápido con Coraydon A donde aparece Este sí puede que llegue a tardar un poquito más en salir Pero de que aparece aparece Tú tranquilo no te me desesperes Yo me fui por todo el borde buscando Y apareció justo al lado de este árbol Así que con suerte te puedes salir muy rápido Para Tepic habrá que ir al área escarpada Solo que aquí puede llegar a ser algo más complicado Ya que puede aparecer en toda la zona cerca del agua Por lo que aquí mejor opté por irme desde el centro A buscar en las zonas de charco Y justo ahí estaba Alrededor de un buen de Derlings Pero igual lo he llegado a ver alrededor del río Por lo que siempre búscalo solo alrededor del agua Y por último Oshawott Tiene prácticamente el mismo lugar de aparición que Piplop En el área polar por toda la zona de agua Así que igual volamos a la zona de descanso Y de ahí empezar a buscarlo Te puede llegar a salir tanto nadando Como caminando sobre la nieve Así que es muy fácil de encontrar la verdad Vamos ahora con la sexta generación Chespín aparece en la gruta Electro Roca Que corresponde al área escarpada Por lo que si ya tienes el punto para volar Puedes ir de ahí directo Pero si no vamos a entrar por justamente Esta zona que estoy marcando en el mapa Así que vamos a ir a la plaza central del domo Y de ahí toca volar en dirección a la entrada de la cueva Está cerquita Así que no te tomará mucho tiempo llegar Al entrar si avanzamos un poco en la cueva Veremos que hay una zona de descanso Donde incluso hay como un tipo mini estadio para los combates Pues bueno Chespín aparece más comúnmente Alrededor de esta zona de descanso Así que te recomiendo no más buscarlo por esta zona Para Fennekin habrá que ir al área árida Solamente aparecerá en la parte izquierda de ella En su frontera con la zona escarpada Así que para más fácil volamos a plaza árida Y ya de ahí comenzamos a buscar Es pequeña el área que aparece La verdad es que yo si tardé un buen rato en encontrarla Tuve que salir y entrar varias veces del Mioma Para reiniciar los Pokémon Porque de pleno no me salía Lo estaba busque y busque Y pues hasta que salió Así que ten paciencia Porque de que sale si sale Y por último Froakie Sale en el área costera Por toda la zona de la playa Prácticamente donde veas arena Ahí es donde puede aparecer Como la plaza costera está rodeada de playa Podemos volar ahí Y justo al lado podrá aparecer Froakie Como aquí que literal en cuanto pise la arena Ya estaba ahí la ranita Así que es muy fácil de encontrar Ya no más nos quedan dos generaciones más Tú aguanta Rowlet aparece en el área árida Casi por todo el Biomag Por lo que yo te recomiendo volar a plaza árida Que es donde retasta el alto mando Y desde ahí empezarlo a buscar Solamente por el borde de la zona Créeme que es la manera más sencilla para encontrarlo Y la verdad es que si sale muy rápido Para el item habrá que ir al área escarpada Pero también puede llegar a aparecer Por casi todo el bioma Por lo que la manera más fácil de encontrarlo Es volando a la zona de descanso de arriba Y justo alrededor de donde apareces Es muy probable que salgas Si no te apareció Puedes volar a otro bioma Y volver a esta zona de descanso Pero la verdad es que no ha habido Ni una vez en la que no me salga Incluso si subes a la montaña Puedes llegar a ver manadas del item Así que no hay pierde Y por último Poplio Sale en el área costera Por toda la zona de la playa y agua Pero yo siempre lo he visto Sobre las piedras Por lo que vamos a la zona de descanso Del área costera Y justo al lado de donde aparezcamos Y nos aventamos Veremos las piedras que te comentaba Donde casi siempre estará Poplio Siempre jugando alrededor de ellas Aquí también siempre lo he encontrado No había ninguna vez en la que no Y ya por último La octava generación Grookey sale en el área costera Puede llegar a salir por todo el bosque Así que si vuelas a la zona de descanso En los alrededores de donde salgas Grookey puede aparecer muy fácil Así que no más es cuestión de estar un rato Dando vueltas por toda la zona Pero aparecerá tarde o temprano A mí me salió muy rápido Míralo ahí todo chiquito Todo bonito Para Scorpunny tendremos que ir al área polar Puede aparecer por toda la montaña de nieve Por lo que con suerte te sale muy rápido Así que volamos al aula exterior Y a partir de ahí puedes empezar a buscarlo Como yo aquí que apenas iba a empezar a buscar Y en cuanto salte al caer Pues allá estaba el Scorpunny Pero lo he visto varias veces por toda la montaña Así que yo digo que es fácil de que aparezca Y ya por último En el caso de Soul Habrá que ir al área árida Donde aparecerá solamente dentro O alrededor de los pantanos Estas manchas oscuras que se ven en el mapa Estos son los pantanos Así que para más fácil Volamos a la zona de descanso Que tiene al lado justo el lodo Y ya no más es meternos a buscarlo un rato Yo lo he visto muchas más veces dentro del agua Por lo que quizás lo más probable Es que salga adentro Y listo Esas son las localizaciones De los 24 iniciales Que salen en el juego Yo creo que uno dura más Farmeando los puntos En lo que más Y consigues a todos La verdad Pero bueno Espero que te haya gustado el video Pero sobre todo Que te haya servido Si es así No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Para los próximos videos Y entonces pues Nos vemos en el próximo video Bye